A un año y medio de esta pandemia, los teatros han vivido tiempos muy difíciles. Tiempos de incertidumbre, pero también tiempos de reflexión. Nos rearmamos y comenzó a levantarse este espacio de colaboración, donde quisimos reabrir nuevamente el telón por nuestros artistas y espectadores. Así nació Escenario Compartido, plataforma colaborativa entre Centro GAM, Teatro Mori Fan Fest, Teatro del Puente, Teatro UC, Parque Cultural de Valparaíso y Teatro Bio Bio. En conjunto abrimos una convocatoria para nuevas creaciones de teatro, recibiendo un total de 170 proyectos, de los cuales hemos seleccionado 6 montañas. Son obras inéditas, digitales, que proveemos desde 6 espacios culturales icónicos en Chile. Un trabajo colaborativo que puedes ver cuando quieras y donde quieras. Les invitamos a disfrutar de estos imperdibles estrenos a través de todas nuestras plataformas virtuales desde el viernes 13 de agosto.